Los talcondistas Yulisa Díaz Canseco y Pilar López ya se encuentran en nuestro país, entrenando duro para el tope selectivo nacional que se realizará este sábado y que servirá para el prepa en americano en Aguas Calientes. He incorporado con ellos hace dos días que he llegado, bueno, es más, ayer llegué por la mañana y estuve entrenando en la tarde con ellos y preparando lo último, ya son últimos detalles, bajar el peso para el pesaje oficial y presentarme al campeonato que es lo que más quiero poder representar al país. Júpiter. Bien, contento siempre de estar acá, volver al país y sí, entrenando para este evento que es importante para nosotros, que es un proceso más de que pone la federación para que nosotros entreguemos a la selección que va a ir a los Juegos Panamericanos y esperemos obviamente ser un gran papel. Los deportistas de alto rendimiento vienen con las mejores expectativas a este selectivo, y piensan pelear al 100%, buscando su cupo en la selección, al igual que todos. Este es un campeonato oficial que está preparado a nivel nacional y nosotros vamos a pelear de igual a igual. Creo que quien se ponga adelante es que está completamente capacitado porque ha optado por salir a representar a su club o al nacional para poder salir al exterior y va a ser como un campeonato mundial, un campeonato panamericano en el que vamos a tener que buscar nuestro cupo nacional para poder representar. Y como él ha dicho, esperamos que sea un campeonato justo, en que las reglas se cumplan como se debe. Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 están en la mira de Ulisse y Peter, y no solo llegar a ellos es el objetivo, sino buscar el oro. De hecho, lo espero con muchas ansias, ¿no? Ya serían para mí mis cuartos Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, quiero hacer lo mejor posible. Uno siempre entrena para dar su mejor en la cancha, y obviamente mi objetivo personal en cada campeonato, sea local o internacional, es siempre media de oro. Pero más que eso, es estar seguro de que estoy haciendo las cosas bien cada día en mi entrenamiento, que estoy sacrificando todo, que estoy dando todo de mí en cada entrenamiento, y así llego con mucha confianza. Ahora, ¿orgullosos de poder levantar la bandera Perón y poder representar al Perú? Así es, es un orgullo poder sacar la bandera y llevarlo a lo más alto que es. El primer puesto es que nuestro sueño es llegar a eso, llegar a las Olimpiadas y poder traer una medalla al país, ¿por qué no? Pero esto es un trabajo de años que nos vamos preparando. Ahora es el cuarto año, el próximo año será el año olímpico, en el que tenemos que buscar la clasificación, ya sea por ranking o por el clasificatorio olímpico, y es nuestro objetivo. Esto va a ser un peldaño más para poder ir a los Juegos Panamericanos, y luego de los Juegos Panamericanos vendrá el Mundial y el clasificatorio olímpico.